2012 2005 2016 perdón, yo me la travi Izo aquí un poquito Este es el cuarto De basuras El chute Este es el corredor Que va hacia los Vestieres Vestieres de mujeres Si Acabándolo de organizar Muy grande Súper grande Súper grande Muy bien El corredor que va Hacia los baños Y al fondo el chute Es que el chute El vestier de hombres Y estos son los baños Miremos los baños Que bonitos y amplios Si Dejamos acá Baño de hombres Acá Muy bien Y este es el Vestieres de hombres Vestieres Altos Miren la distancia Todo quedó muy alto Mira como se ve Desde acá Como el ventanal Que tiene el corredor Hacia la cocina La parte de cocción Y lavado Esta es la zona de lavado Como quedó A poder ver acá Mira todo Amplio Va a venir del salón Ya ves la campana Con la parte de cocción Súper amplio Y mira la zona de lavado De ollas A da Como cosas grandes Lavados Fuertes Bueno Muy bien Pues ya Luego nos devolvemos Y entrando aquí Esta la oficina Una oficina Con puertas de vidrio Si Y siguen dos Zonas de almacenamiento Alacenas Y Hemenaje Todo tiene pues Mucho hacer inoxidable Donde poner Acá puedes ver Donde van a quedar Los cuartos Fríos Ahí están armando Ya uno Todo con Con las rejillas Para los desagües Ahí lo están armando Y organizando Todo súper amplio Acá van a quedar Zonas de procesos Al frente de esto Dentro de Esta parte interna Y otra zona De procesos Acá mira Una zona de procesos Grande Una para vegetales Y otra para cárnicos Con sus Atrampagrasas Y todos sus desagües Y aquí Cuando entramos A esta zona A ver Esta es la zona Saliendo de los cuartos Y podemos ver Cómo va a quedar La zona de cocción Quedaron con Lavaderos Y con Parte de las cocinas Una campana Grandísima Miremosla desde acá Una campana De muy buen tamaño Mira todo lo amplia Que es Si Y aquí En esta Contra esta pared Va a quedar Otra zona De De alistamiento Porque va a venir De allá Esa zona Va a ser la zona Para la de Prealistamiento Cocción O sea Parte de prealistamiento Acá Acá Donde te mostré Las zonas de Cárnicos y verduras Y salimos Por acá Por este lado Ah Mira la zona De El lavadero Como de De traperos También muy amplia También sola Entonces por acá Empezamos los prealistamientos Parte Ya Y estas son las zonas De lavado Y cocción Tenemos estufas Estas son estufas Grandes Un poco Ah no Aquí tenemos la enana De tres puestos Una más grande De tres puestos Otra Del mismo tamaño De tres puestos Y las planchas Partidas a la mitad Para tirar diferentes Tipos de carnes A la vez Ahora puedes ver Como esta todo Bien Si ves Acá la campana Con tres salidas Tres salidas Acá Más mesas Para hacer procesos Esta es la zona Que te decía Yo de lavado De ollas Una zona muy grande Mira las graves Especiales Y en la parte de abajo Tiene La parte de aquí abajo Que se abre Tiene también Su trampa grasa Todo Mirarlo todo Con su trampa grasa Aquí La zona de lavado Exactamente Y ya nos vamos Allí para el salón Por aquí Va a ser la salida Entonces mira Están armando Ya todo El autoservicio Presión de mantenimiento Armándolo todo Míralo como va a quedar Todo el salón El piso Me parece genialísimo Míralo como va a quedar Todo Al lado de allá Va a quedar Por donde la gente Termina Y deja la bandeja Y sale Por esa puerta Y esta va a ser La puerta de entrada Aquí detrás De esta Este ventanal Mira las mesas Como las hicieron También Super las mesas Y esta va a ser Toda la silletería Toda la parte de decoración Puedes ver Las lámparas Los techos Todo Esta es la zona Por donde Todos van a entrar La gente va a entrar Mira Super La zona de entrada Bueno Super Muy bien